Bueno, primero, creo, lo dije en la rueda de prensa Toluca, que el equipo jugó no contra 10, incluso la segunda parte contra 11 muy bien. Los primeros 30 minutos no, pero a partir de ahí agarramos el partido y creo que nos merecíamos más. Y hoy, pues yo, como entrenador, durante 70 minutos, 75, he disfrutado, la verdad, he disfrutado mucho. Hemos hecho lo que queríamos hacer, jugando con un falso 9, atacando los espacios con Biddy y Rony. Ha salido bastante bien, lo único que, igual que dije en Toluca, que me decían qué le falta al equipo, en aquel partido dije contundencia. Pues hoy, con un poco más de contundencia, creo que no hubiéramos sufrido, porque luego siempre pasa lo mismo. Cuando solo tienes un gol arriba, siempre acabas sufriendo, pero bueno, yo te diría que, como entrenador, que no es normal que disfrutes. He disfrutado unos 75 minutos maravillosos de lo que yo entiendo por buen fútbol. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿En qué momento el equipo pasó de Quisar, para el tercero, a sufrir? Bueno... Porque hay que saber sufrir también, ¿no? Sí, sí, correcto. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Es lo que recién comentaba, que hemos tenido varias de Vitinho, de otros jugadores, y bueno, yo creo que estamos haciendo un fútbol bueno, por lo que nosotros consideramos lo que queríamos hacer. Pero nos faltaba esto, marcar el tercero, porque luego te puede pasar esto. Ellos empezaron a jugar con seis arriba. En la banda izquierda lo solucionamos con Ronnie, que iba a tapar el lateral. En la banda derecha teníamos unos problemas con Viti. Empezaron a centrar balones y luego pasa lo que pasa. Y otra es que, cuando nosotros jugamos desde atrás, como hicimos en el primer tiempo, todo fluye, ¿no? Bueno, hay una frase del amigo Lillo, que dice, cuando más rápido va el balón, más rápido vuelve y con ellos, ¿no? Y es verdad, o sea, había veces que podíamos jugar mejor desde atrás, en el segundo tiempo, con nuestro portero, pero bueno. A veces uno se autopresiona, no sabes por qué, y empiezas a tirar balones largos, ya no tienes. Cuando tiras el balón arriba no sabes de quién es. Cuando lo tienes tú y buscas por dónde salir, seguramente tú eres el dueño de lo que quieres hacer. El balón arriba no es de nadie, ¿no? Y aquí sí que empezamos a, sí que con contras podíamos machacar, pero no lo hicimos y toca sufrir. Este lado, por favor. Hola, profesor. Buenas noches. Hola. Profesor, se sabe que desde luego que todos los partidos son diferentes y cada lugar tiene cierta exigencia, ¿no? Pero ya sé cómo plantear esto para que no solo el equipo de policía tenga todos los resultados en casa, sino también trasladarlos en calidad extraña. Bueno, yo no analizo el resultado, la verdad, yo analizo el juego. Si analizáramos el resultado es muy fácil. Cuando gano tengo razón yo, cuando pierdo no la tengo, ¿no? Repito que a partir del minuto 35 en Toluca, 11 contra 11, ya no 11 contra 10, creo que a partir del minuto 40 fuimos mejores que Toluca. Que Toluca sabéis vosotros mejor que yo, que es un buen equipo, muy ofensivo. Y solo el portero, pues, hizo que no nos lleváramos un punto. O sea, a mí, por ejemplo, en Mazarlán empatamos el último minuto, nos empataron, pero yo con el 0-2 no estaba conforme con el juego de nuestro equipo. No habíamos hecho nada, ¿no? Toluca era todo al revés. Los primeros 30 minutos estuvimos muy mal. A partir del 30-35 agarramos el balón y creamos muchas ocasiones. Yo es lo que he venido a hacer. Luego no voy a marcar ningún gol. Lo dije un día y tampoco voy a marcar el golazo que marcó Climo, por ejemplo, el primer partido. Lo marca él, pero sí que lo que me propongo es que cada día juguemos mejor, que lo entendamos mejor. Hoy hemos jugado totalmente diferente. Ya sé que muchos de ustedes a lo mejor no lo han visto, pero hemos jugado totalmente diferente a los otros partidos, incluso en el sistema táctico. Y que mejorarlos y que se encuentren en el campo y estoy aquí para esto. Y normalmente el camino más corto para ganar es jugar bien. Y para eso estamos. ¿Que vamos a perder partidos? Claro que vamos a perder partidos. Y también los vamos a ganar. Pero a mí lo que me encantaría es que ahora vamos a Tigres el próximo partido, que el equipo fuera valiente y que se lo creyera. Y si ganamos, lo vamos a celebrar. Y si perdemos jugando bien, vamos a ir avanzando en el proceso. Gracias. No, evidentemente siempre que entrenamos. Entonces, el objetivo es mejorar tanto tácticamente como técnicamente a los jugadores. Vamos a dar unos días libres, porque estoy acostumbrado a esto y sé que funciona, para que se despejen no solo de piernas, sino mentalmente. Porque luego nos vienen ya partidos muy seguidos, nueve días tres partidos. Entonces, les vamos a dar un pequeño receso, pero para entrenar cuatro días seguidos, uno de descanso, cuatro días más seguidos. Ya viajamos para Tigres. Pero es lo que he hecho toda mi vida, ha funcionado. Y creo que no por entrenar más, vas a mejorar más entrenos de calidad. Yo lo que buscamos son entrenos de calidad. Cada entreno va destinado al próximo partido sabiendo ya cómo juega el rival. Y ya cuando empezamos, empezamos tácticamente, incluso con ejercicios pequeños destinados a cómo queremos jugar el próximo partido. Y no haremos nada de diferente de lo que hemos hecho hasta ahora. De este lado, Mario. Primero, el mérito, lo tienen la gente de Atlético de San Luis que lo fecharon. La segunda, él, que tiene ya calidad. Nosotros lo intentamos mejorar, pero el mérito no es de nosotros, sino de... Es un jugador que interpreta todo bien, que tiene una calidad innata y vamos a intentar, si podemos mejorarlo, pero aquí no tiene nada que ver el entrenador. Vamos a buscar sitios que se encuentren cómodos, pero este jugador hoy ha jugado en tres posiciones diferentes y lo hace bien. Entonces, felicito a la gente que lo fichó, porque es un jugador top para mí y que va a dar muchas alegrías no solo a este club, sino estoy convencido que al fútbol mexicano también. De este lado, doctor. Buenas noches, profesor Luis Martínez, de Pasión Potosina. ¿Cómo beneficia este resultado de cara a los próximos encuentros, como ya lo mencionó usted? Partidos muy importantes, con equipos muy poderosos. Se viene Tigres, Cruz Azul, León, Santos. Yo creo que es un resultado muy importante porque nos vuelve a meter en el grupo de los diez primeros, que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es mínimo, lo dije el otro día, jugar playing mínimo, pero yo no me doy por vencido para intentar colarme en las situaciones de playoff. Vamos a trabajar, sabemos las dificultades de todo esto, las grandes plantillas que tienen muchos equipos, pero estamos para esto, para disfrutarlo en los buenos momentos y es muy importante porque, tal como comentas, nos vienen partidos muy exigentes. Hemos roto una racha muy buena que traía Atlas de cinco partidos invicto. Estaba muy bien clasificado, hemos empatado a puntos, sí que les falta un juego, es verdad, pero nosotros nos tenemos que fijar en nosotros mismos, en mejorarnos, en autoexigirnos. Y claro que es muy importante porque todo esto no es que te da tranquilidad, pero lo que te digo, si quieres empezar un proyecto, esto te da un poco más de solidez y que los jugadores crean un poco lo que queremos hacer, que repito que hoy hemos hecho cosas muy distintas y han salido bien. ¿Alguna última pregunta? Gracias. 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 Gracias.